Ay ya esta! Ay Dios mio, esta... La cara me esta dando el sol ya Ah, sí ya es tarde Se me pegó la chavala Ay no puede ser ¿Será que le digo a doña María que? Era su sobrina Creo que bien Pero que sueño más bonito tuve con ella Hoy soñé con ella y si le digo a doña María, ay yo digo que se va a enojar, no, no le voy a comentar nada que sea un secreto, a ver que voy a decir, y como fue yo sentí que la tenía conmigo, no importa la hora pero valió la pena ese sueño, y si le cuento a ella, se va a enojar seguro, pero va a decir que yo soy un pervertido, ay no pues ese catrón, y todavía la ropa es sucia, no, pero le voy a decir a doña María, de repente él me vuelve a hacer el favor otra vez, si me lo hace, que bueno, ay Dios, pero que sueño, ojalá que sea realidad, bueno, vamos a ver en la cocina, si todavía no está ese sucio, si, es bastante, no pero, que en la cama no es mucho, no creo que se vaya a enojar, pues esa doña María, se mira que trabaja, le voy a decir, porque tomo con dinero, todo se hace, como hoy no tengo tan sucia la casa, vea algo, ahí vamos a ver, hoy no voy a gritar, porque se escuchan feo, mejor dicen, ah no, como no le voy a decir, si miren como está el patio, todo sucio, está malo, ala gran, y todavía con mango estirado, que tiempo me va a dar a mí de barrerse, cuanta basura, no porque si boto mango, no va a haber sombra, vamos a ver si, doña María, ah, buenos días muchachos, como amaneció, ah pues mira que con pena, le voy a agarrar agua doña María, vaya está bueno, viera que, viera que me vengo a molestar otra vez doña María, yo quiero que me vaya a hacer la limpieza otra vez en mi casa, viera que no me dio tiempo otra vez, siempre, siempre me levanto temprano, pero ahora, viera que me levanté tarde doña María, y que pasó, le agarró sueño, si pero por algo bueno doña María, y que pasó, si es lo bueno, no pues si le cuento usted se va a enojar, y yo tengo miedo, no cuéntame con confianza, tal vez ya no voy a hacer mi oficio, yo cuéntame con confianza, que pasó, no mira fe, de que ayer en la noche, como me dormí temprano, y como vi a su sobrina, y saber que me dio doña María, o sea, yo digo que, saber que cosa será, no vieran que tuve un sueño con ella, pues estuve soñando con ella anoche, por eso hasta tarde me levanté ahora, mire, ay, y por soñar tarde, mire, por soñar bueno, mire que le pasó, para saber que será doña María, saber que tiene su sobrina, saber que se traen patojos, porque fíjese que ayer igual me estaba contando, así, si, ay ese muchacho de quien, que, donde está la familia de ese muchacho, que guapo, me estaba contando, ay no, ay no, que se traen ustedes patojo, no pues de repente algo, va a salir ahí, o coincidimos en algo, pero, y ella pues no está lavando aquí, no, es que yo estoy lavando, y ella está ordenando allá adentro, porque, pero todavía está aquí y no se ha ido todavía, no, no se ha ido, va a estar conmigo todavía, ah bueno, mire, ah que bueno, ah, pero esa sonrisa me hace saber que cosa, yo no estoy así, por el sueño que todavía tengo, ay dios, voy a echar agua en la cara, llávese bien para que se levanten, que dice, que dice, mamá ir a hacer el oficio, ah bien, yo lo más cuando vengo le pago, ya saben como siempre, ah vaya yo no tengo pena, yo solo voy a terminar mi lavado, y luego voy con usted, va todavía tiene bastante ropa, si tengo pedazo, y ahí Dios para comigo, que, de volada, ya, eso, ya va a gastar eso, vaya por ahí, ahí le encargo mi casita pues, vaya no tenga pena, vaya con usted, le gusta trabajar, yo lo voy a hacer todo en su casa, así como siempre, vaya a baile de cargo Pérez, vaya está bueno, cuidado usted también el camino, vaya, cuidado muchachos, gracias, ahí está, ay no, y si le hablo ahorita, ay doña María se va a nojar conmigo, ya no me sale limpieza, no, al rato voy a venir, y le voy a hablar, al rato es tarde, este muchachos, todos, mire pues, pero bueno, son para todos, y yo miro que sí, se hacen buena pareja, se hacen buena pareja los dos, bueno, si se quieren ellos, pues ellos tienen que decidir, que es lo que van a hacer, pero para mí, está bueno, no, porque yo no les puedo, a meter por medio también, porque son patojos, ellos tienen que decidir sus cosas, pobrecito, todo modo se está sufriendo el pobre patojo, no hay quien le hace sus piniguitas, o así a su casa, bueno, todo modo tiene que buscar su pareja, pero como la otra no sube valorar nada, pues, a ver qué cosas está pasando por ahí, por no valorar lo que tenía de él, ese patojo estaba bonito, estaba, como era trabajador, responsable, y era todo, pero como no pudo valorar la bruta, pues ahí que aguanta hoy lo que está pasando, pobrecito, solo voy a terminar y ya, y me voy a, hacia su casa el pobre patojo, ay Dios, ya voy a terminar esto, voy a lavar rápido para que, así me voy hacia su casa el pobre, para lavar esto, me hago así, menos mal que Doña María, siempre están buenas personas que me ayudan con eso, si no, imagínense, solo yo solito, tendría que hacer todo eso, pero, pero de repente la van a venir a ayudar, hombre, no creo que, tanto así me haya pasado a mí esta noche, en esta mañana, no pero si, se lo viene a animar, a botarse la Doña María, de repente la conozco a la muchacha, se lo cuento a ella también, tal vez va a desconfiar de mí, mejor, tengo que concentrarme en mi trabajo y seguir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Jugando mi teléfono ¿Y qué? ¿No sabes nada del vecino ya? ¿De él? Sí, ¿de él? ¿De quién más fue? Ah, güey, te vas a meter Mirar No, no sabes si vino temprano aquí como... ¿Quién, quién? Mentira Pero por qué no metiste nada que vino, güey Ah, pero por qué estabas haciendo lo que Pero no vayas a la vecina Yo ya escuché que vino a la vecina Que medio preguntó algo por vos ¿De veras? Sí, medio, ese no, tú, ¿no? Ay, Tani, es que de veras que está bien chulo Está bien guapo, mirá ¿De verdad? Ay, frío, va a meter De veras, pero mira, pero yo te estoy diciendo Ay, sí, ven, páramos, ayúdame Venga, vino, y vos no me dijiste nada Yo hubiera salido a saludarle ¿Pero qué tal me dices tú no? No, porque solo saludarle O sea, buenos días O hacerme la loca que yo iba para la fila Pero vos no me dices nada Otra vez que venga me avisas No, pero cuando Ahorita voy a ver en mi tierra Que le ayude más Creo que está lavando, creo yo Porque aquí Vaya, voy a ir allá A ver qué más sabe Si necesitan o no me avisas Yo puedo estar Vaya, está bien Esta mi prima, sí De veras que está Se enamoró Una vez no ha visto a don Alfredo Y ya se está enamorando Yo creo que esa mi prima Está me gustando Pero yo Yo voy a hacer lo posible Para que se enamore más Porque yo miro que sí Se está me gustando bastante Y solo enamorarse Vino de la capital Pero Como dijo ella Que hiciera los faros Y siempre esa fe Y en eso me dice que no Pero Le voy a hacer su favor Que me dijo ya Porque Ella y nosotros Hamos vividos Desde pequeños Bueno, ella también Me hacía a favor Desde pequeños Me hacía a favor Desde atrás Bien Le voy a hacer Su favor Ya terminé Ah, ya terminó Ya todo Arregló bien Sí, ya Ah, va Esta ya terminó De lavar Me falta todavía Mija, mira Bueno, entonces le ayudo No, mira Espera, mira Así terminamos luego Porque ya solo esto Lo que falta ¿Sabes qué? Si me quiere ayudar Mire pues Es que el vecino Vino que me quiere ayudar Hacia todo allá El vecino que viene Ajá Pero mejor vaya usted Porque mire Como ando bien mojada Y tengo que ir A sear su casita Mejor hágame El gran favor Vaya a sear Toda la casita De él La otra Está limpiada La mesa Pero ahorita no está Él ahí, ¿verdad? No está Pregunta No, hombre tía Es que para ir Yo más tranquila No, hombre, no está Es que él anda trabajando Ah Y entonces la llave Ahí en la mesa Lo deja siempre Ahí deja la llave Ahí en la mesa ¿Y qué voy a hacer Todo? Ordena su camita La mesa bien limpiada Y barre todo adentro Y el corredor Y va a dar Porque mire Dice que el patio Ya no le está gustando Cómo está Ajá Ay, mejor A lo mejor Yo voy a terminar aquí Así termina usted Y yo aquí también Tengo una pregunta Es cierto que él Vino tempranita Y le preguntó por mí ¿Eh? Pues así ¿Y qué me dijo Usted ese chisme? Benito Él escuchó Benito parece Sabes qué, hombre Pero es cierto Sí, es cierto Y yo le estaba diciendo Que por qué no me llamó Para saludarlo No sé Allá me dijo ¿Cómo lo va a llamar? Y va a quitar tiempo El muchacho Que anda preciso Decir un buenos días No es que le voy a citar Ahí le va a decir Bueno, hasta de más tarde Ya pues yo irá a terminar Vaya, vaya mejor Vaya mejor Porque si no Aquí estamos en práctica Y nunca terminamos Vaya, qué bueno Vaya pues Yo voy a terminar aquí Rápido Después me voy A ver 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 Ay no No sé Pero A la vez Siento A nervios De entrar a esa casa Y a la vez A alegría Como que No sé Voy a limpiarle la casita Ahí A ver Como que me hubiera gustado Que estuviera él aquí Para platicar con él Y con conocerlo Otro poquito más Que como Apenas Y nos vamos conociendo Solo así de vista Pero No, no está Hace fácil trabajo Pero lo bueno Que voy a limpiarle su casa Ojalá que se entere De que yo Vine a limpiar la casa ¿Dónde dejaría la chica Si quieres Una ventana Pero No hay nada Saber dónde está Nada Dijo mi tía Pero No, ya no hay nada Básito Un poco No creo que Si no Será que La ventana Me digo Ay Está bien guapo Me gusta mucho Ya ni atención Le puse a mi tía Donde Me dijo Que estaba La llave Proxima Mira Ay Aquí está Bello Por No Acabez No escucho Bien Aquí está Aquí está Aquí está Lo esco Primero voy a Voy a aplicar Primero Y después Voy a Barre Dos camas Se aburre De una Se pasa Para la otra No sé Pero igual Dame arreglarlo No sé Nunca Yo voy a estar Aquí en esta casa Arreglándole las cosas A él Pero bueno Hoy me tocó Se lo guarda Bien 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 Para que vea La diferencia Ahí